¿Qué tal hermanos? Buenas noches, transmitimos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Hermanos, el nombre del nuevo canal en esta misma plataforma de YouTube se llama Resistencia Católica Final. Entonces, cuando ustedes ya no vean este canal ahorita, Resistencia Católica Tradicional, vayan aquí mismo a YouTube y escriban simplemente Resistencia Católica Final. También estamos ya trabajando en Daily Motion para tener el mismo canal con el nombre Resistencia Católica Final. ¿Por qué hermanos? Es el final ya. Muy pronto nos van a cerrar el canal, probablemente también en muy poco tiempo el nuevo canal aquí mismo en YouTube, después seguirá Daily Motion, después la web. Hermanos, estamos trabajando también en un canal de televisión que se va a llamar también Resistencia Católica Final. Ya tenemos el copyright, hermanos. Entonces, la verdad, hermanos, es que hay que estar listos a que ya pronto toda la web va a estar controlada. De hecho, ya la gran mayoría de las redes sociales ya contienen algoritmos para limitar, hermanos, que los videos que contienen la verdad o que intentan acercarse lo más posible a la verdad estén limitados, hermanos. Estos algoritmos ya impiden que aunque se compartan las publicaciones o los videos ya no lleguen a tantas personas como antes, sino a unos cientos o miles. Aquí, hermanos, todavía es posible, si le dan like a los videos o los compartan, que evitemos, hermanos, que el algoritmo funcione completamente. Esta es la forma de que los videos lleguen a más países o lugares del mundo. Actualmente, Resistencia Católica Tradicional, este canal que ustedes hacen posible, se ve ya en 70 países. Entonces, en Daily Motion encontramos que sí se soportan estos 70 países a nivel global. Hermanos, la verdad es que todos los canales que intenten con buena voluntad combatir el Concilio Vaticano II van a ser cerrados. Los canales como Adoración y Liberación, como Radio Rosa Mística Colombia, como el otro canal colombiano, ellos están ligados de una u otra forma al Concilio Vaticano II. Están ligados a los precursores de este Concilio de Apostasía. Están también unidos a quienes llevaron a la práctica este concilio. Recuerden ustedes que hubo por ahí dos reyes de Roma que celebraron, que celebraron, hermanos, reuniones en Asís con todas las religiones falsas del mundo y le oraron a Gadú, al gran arquitecto del universo, a ese Dios que supuestamente está en todas las religiones del mundo. Y no, hermanos, la verdad es que solamente hay un Dios verdadero. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios, es la Santísima Trinidad. Ese Dios, hermanos, en el que supuestamente están reunidas todas las religiones, es el Dios del Concilio Vaticano II, de las reuniones de Asís. Ese, hermanos, hay que decirlo claramente, es Lucifer. No podemos estar unidos a esos canales. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos siguen apegados con muchísimos lazos a un precursor del Concilio Vaticano II que lo firmó, que lo publicó, que lo promulgó, que lo llevó a la práctica en Asís y su nombre es Benedicto XVI. Entonces, nosotros no podemos estar ligados a ellos. Hermanos, estamos en contacto. Hasta un nuevo video. Ave María Purísima, sin pecado concebida.